¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué haces, Babi, querido? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo anda tu vida? Bien. Te veo pletórico, emocionado, contento de estar al lado mío. ¿Qué es la palabra pletórico? No se usa, porque no hay nada. Vamos a buscarla en el diccionario. Lleno, pleno, es una acepción de pleno, pletórico. Pletórico. Pues pleto. Vamos a buscar pletórico. Muy bien. Bueno, pletórico, pletórica, significa que tiene gran abundancia de algo. Dicho de una persona que se siente llena de alegría o de energía. Así te veo. Muy bien. ¿Ok? Sí. ¿Te sirve? Sí, 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 claro, cómo no me va a servir. Bueno, muchas gracias. Me encanta que me veas de esa manera. Así te veo. Yo a vos también, ¿eh? ¿En serio? Te veo pletórico. Estoy pletórico. Y sí, también estaba pletórico. Sí. Yo, la verdad que estoy entre un ambiente de muchos compañeros. Estoy contestando... ¿Seguís contestando a esa persona? No, bueno. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Bueno. Decile que siga llorando por los pobres. A ver si llora por los pobres, porque lloraba por el 32%, ahora que llegó al 50% no llora más. Está pletórico, Eduardo. Pletórico. Está pletórico respuesta. Con una respuesta te la pones en el medio del casco y te hunde. Bueno, escuchá una cosa. No, hay mucha gente que no entiende el juego de la tele, de los medios. Hay gente que no entiende nada. Y hay mucho alcahuete. Viste que cuando vos hablas bien de alguno, no le dicen. Pero cuando decís, ¿alguno no vino? Che, ¿cómo te dieron ayer? Claro. Y lo malo que en esta profesión no tenés, te acordás nosotros en la Radio 10, en la vieja época, lo que nos jodíamos al aire. Pero obviamente. Pero el negro oro tenía que venir como una bazooka y explotarnos. Lo que pasa es que esos códigos de amistad, esos códigos de compañerismo, no muchos lo entienden, ¿entendés? Porque como ellos no tienen códigos. Claro. Y tampoco son compañeros. Claro. Ni tampoco les encanta ser amigos. Entonces. No, yo nunca fui, ni vos tampoco, de pedir la silla de nadie, ¿no? No, de ninguna manera. Ni tampoco hacer echar. Yo voy a hablar del canal, por ejemplo. Es más, me fui yo. En ese mismo ejemplo. Sí. Yo no pedí la cabeza de nadie, me fui yo. Claro. Pero por eso te digo, me asombra, porque antes había, hace unos años, en los medios, había mucho más compañerismo. Mirá, jodíamos a monstruo sagrado. Me decía mi abuela, no des más por el pito de lo que el pito vaya. Exactamente. No, pero no. Ese pito del cual vos hablás no vale nada. No, ya sé, pero bueno. Entonces. Les querés dar una mano, les querés empujar y te dicen, no te apoyes en el baúl. Y bueno, problema de ellos. Es un día donde está nublado, lluvioso de momento. ¿Está lloviendo ahora o no? Hoy entrenamos. Sí, pero ¿está lloviendo ahora o no? Está chispeando, garbando. ¿En serio? Pero chispea y para, chispea. Mirá, casualmente salíamos del hotel con Claudia. Mi entradora me dijo que había salido el sol. No, cuando salimos del hotel Claudia estaba chispeando. Ah, ¿salieron juntos del hotel? Y porque para, ¿sabés qué pasa? Está tan congestionada la calle que a veces a las 8 de la noche nos vamos a dormir juntos. Qué asqueroso. ¿Se hacen la porquería? No, no, somos compañeros. Vamos a dormir juntos para llegar antes. ¿No hacen la cochinada? No, no, acá hay un hotel sindical a una cuadra donde vamos. ¿En serio? Sí. Ella tiene que traer la sábana y las almohadas. ¿Y luego? Porque no, no tenemos... Pero pasamos una noche linda, hablamos del programa, elegimos la música, nos manejamos bastante bien. Muy bien. No, pero ojo, eh. Milara se va de vacaciones, ¿no? ¿Quién? ¿Larita? Milara se va. Sí. ¿Y la nana? ¿Por qué se va? No, no entiendo. ¿Y la nana? ¿Eh? La nana. No, no, ella no. Karina se queda. Karina se queda. Para hinchar las bolas. Uy, se queda lo peor, la lacra. Bueno, escuchá una cosa. Mira, se juntaron las dos, estuvo en el horno. Dos avispas. Bueno, escuchá una cosa. Tu mano derecha y mi mano derecha. Mirá, la dos. No, esta no es mi mano derecha, no. Sí, sí. No, esta es el... La tuya no es tu mano derecha, es tu mano derecha, tu izquierda, tus dos patas, la cabeza, lástima, lástima que me escucha el teléfono. Lástima que me espía, pero si no sería bárbaro. Mirando en el video. Se creen dueños de tu vida. Sí, sí, sí. Hay momentos que ellas se creen... ¿A vos no te pasa con la nana? Sí, sí, sí. Se cree que es dueña de tu vida. Hoy me dice mi Eduardo... Vení, vení, entrá, enana. Entrá. Entrá porque te destrozamos al aire. Es mejor que tengas derecho a reír. ¿Cómo es? Mi pollo, mi jefe, mi pollo. ¿Cómo es que decís mi patrón? Está contenta con estar sometida. Está diciendo cosas que yo no me enteré, ¿eh? Sí. Cuando yo llego... ¿Vos decís eso? Sí. ¿Cómo? Tengo testigo. Ahí dice... Es como que ella te inventó... Mirá vos, te está... Trae el testigo. Bueno, la avispa no va a salir del testigo, porque son una cofradía de hijos de puta. Pero, a ver, escuchá, llamame a Benedetti, alguno de esos. Vení, vení, no te pongas mal, no te vamos a echar, vas a conservar tu trabajito. Pero dice, ahí está mi jefe, no lo toquen a mi jefe. Ah, es un chihuahua. No sé cómo se puede. Bueno, me cuida. Pero no sabés cómo te cuida. Me cuida, me cuida. No lo toquen, digo, pero no digo todo lo que dijiste. Sí, mi jefe. No me toquen a mi jefe. Mirá cómo habla mi jefe. Está al aire mi jefe. Esa cosa está obnubilada. Bueno, porque le cuida. Si está celoso. Si está celoso. Con tu poco talento. Pero me cuida. Pero sí, pero vende a alguien que no tenés talento. ¿Quién, yo? Sí. No, yo ya sé que no tengo talento. Pero ella te vende como si fueras el Sullivan. Bueno, bueno. Está engañada. Bueno. Vive engañada esta chica. Escúchame, Benetti. ¿Vos no escuchaste nunca decir a mí? Ella me percibe de esa manera. Sí, te percibe. Sí. Está imbuida. Me percibe. Sí, está imbuida. ¿Qué pasa? No, la chaco. Tómatela. No me haga Delia Guanzar. Escúchame una cosa. Se hace la corporativa. Sí. Escúchame. Sí. Basta. Usted no se meta. Escúchame una cosa. No le escuchaste nunca a la productora de Eduardo decir, está hablando mi jefe, cuíden a mi jefe. Totalmente, sí. Ahí está. ¿Tenés testigo? ¿Qué más necesitas? Yo creo que... Lealtad pura. Bueno, me cuida, me cuida. Sí, pero te sofoca. Te sofoca. ¿Cómo me sofoca? A mí no. Sí, porque no permite que entre nada. Este es un filtro. Está bueno. Que no permite que entre una joda, que yo entre a romper tu programa. No deja nada. Es un perro guardián. Bueno, pero porque yo tampoco entro a tu programa y te lo rompo. Pero yo te permitiría que me lo rompa. Mentí. Porque después de 20 años. Pero sí, Eduardo, rompémelo cuando quieras. No tengo ningún problema, Eduardo. Me encanta. Bueno, cuando le vas a hacer moines nada más, te vas a manejar... Esto es radio. Te vas a manejar... ¿Qué es eso del dedo redondo? ¿Vos querés romperle el programa a él? Yo te tomo la palabra... Vení acá. Acá está el micrófono. Pero vos trabajás en radio. Hay que hablar en el micrófono, ¿no? Hacete famosa, Nana. ¿Cuánto hace que estás en la sombra? Si vos valés más que todo lo que está en este programa. ¿Cuánto hace que estás en la sombra? Pero no sé. Aparecés y ponés la cara. Si vos podés. No, él pone la cara. Yo estoy... Ahí está. Le cubro la espalda. Ahí está. Te lo está diciendo ella. ¿Está mal? No, está bien. A mí me quería cubrir la espalda del negro oro. No, no me dejé. Me fui a tiempo, ¿no? Pegué el viraje. Te dejaba mi link que yo te cubro la espalda. ¡No! Quédate tranquilo. No, no, no. Dejá el negro. Prefiero seguir así. Uy, mirá. ¿Vos, Lara, te vas de vacaciones? Che. Ey, a vos te hablo. Mirá. Esto es un comentario. ¿Vos te vas de vacaciones? Hablá al aire. Hablá al aire. Sí, me voy de vacaciones. No se escucha, nena. Sí, sí, me voy de vacaciones. ¿Y por qué te vas de vacaciones? Porque me lo merezco. Me lo merezco, dice. Y sí, y si labura como una perra, pobre. Acá laburan, nos explotan a todos. Está brotada tu compañera. ¿Por qué? Está brotada porque, no sé, porque, yo no tengo las culpas. Yo vengo después, no antes. Sin clave, si yo no mido, ¿qué culpa tengo? Eso es vos. Si yo no mido, ¿qué? El rating. Ah, esto va a terminar como el orto. Yo te digo. Así que, ¿yo no mido? No. Si vos no llegas a medir en tu programa. Es culpa mía que vengo después. Bueno, lo que pasa es que vos tirás abajo la radio. Entonces la gente, la gente empieza a apagar antes de que vos vengas y la ligo yo. 20 minutos antes apaga la gente, me lo contó. Y no te cuento nada con Johnny Vial. Ahí ya es tremendo. La gente vuelve y la prende despacito. No, todo está ahí y la apaga. Claro, y vuelve con Nelson. Vuelve todo el mundo con Nelson. Nelson tiene un imán especial, una atracción por Débora Pláger Bueno, ponele Bueno, perdón, mala mía Sigo con otro Pero bueno, qué sé yo ¿Viste que Lani va los fines de semana ahora? ¿En serio? Sí, bien, bien Me encanta Sí, los fines de semana hacen falta La noche Lani es un programa Lani es un fenómeno Lani es lo mejor que tiene esta radio Un fenómeno, un fenómeno El prestigio puro Un fenómeno Bueno, que lo mejor es Eduardo ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, yo no Si yo hago un programa cuadradito, chiquito Insignificante No, no existe Insignificante Una cosa de la nada misma ¿Qué dice? Le hablás ahí, boludo Último momento La productora Eduardo Feynman Es su perro guardián Dice Ángeles Chicopar Va a las historias de Instagram Sacále una foto, boludo Ponéla en Instagram Sí, ponéla en Instagram Que la gente la conozca Yo, ¿sabés qué? Hoy le dije yo te produzco Nena, vos te tenés que ir de acá La verdad que estás opacada Vos valés mucho más Hoy no te dije ¿Que yo la opaco? Y todos Porque la tienen ahí No, yo no En realidad Ella tendría que estar acá sentada Y ustedes produciéndola a ella Porque el futuro de esta radio Está la enana No, pero Yo no la opaco, che La antena La antena está sobre sus espaldas Porque si vos Hubieses sido un buen pibe Ya le hubieras dado el lugar En cambio de la locutora O de Sinque Siempre repite lo mismo de la vacuna O adorne con el pelo Que a nadie le importa Ella tendría que lucir Pero no le gusta Pero hablar de moda Hablar del espectáculo De guandanada No le gusta ¿Qué te gusta hacer? Producirme a mí ¿Está sometida? No, no, no Sometida no Está cómoda Síndrome de Estocolmo Es la primera persona Que está cómoda con Eduardo En el mundo Es el primero que le dice Tiene el síndrome de Estocolmo Pero escuchame una cosa Hay que Yo soy el jefe más fácil que hay El más fácil que hay A ver, no da gas así No, claro Porque en radio no Viste, cuando mueve la cabeza No se nota No sale nada Nos tenemos que ir Ah, sí, me tengo que ir a entrenar Nos tenemos que ir Opa Bueno Van a preparar el programa Entrenan juntos La carita que tiene Van a preparar el programa Van a preparar el programa De mañana Es confía en mí Y punto Está perdido Yo produzco todo el día Todo el día Sí, estás con el teléfono Permanentemente Permanentemente ¿Y ella te agarra todo? Sí Bien Manotea No, manotea no No, pero por ahí Ella recibe Lo que yo le escribo Yo creo que ni ya No te enojes Lo que te voy a decir Mucho menos tu entorno Hay un amor Esos amores platónicos Que no Incluso no hace pareja No se acuesta con nadie Porque no te puede sacar de la cabeza Yo creo que Vos sos un pavo Vos sos un pavo Perdón Es lo que yo ¿No? Es lo que yo analicé Sos un pavote Pasa muchas veces Yo creo que Sos el amor de ella Que no pudo concluir Sos un pavo ¿Sabés qué hace? Agarra la foto de Milley Y le pinta el jopo tuyo Agarra el jopo Le pinta el jopo Ella tiene el jopo Metido en la cabeza Disculpame Ya que hablamos O no Benedetti Es verdad Bavi Dejá de que le charlen con la foto ¿Qué le pasa? Lo mismo con vos Sometimiento Yo si no se someten Conmigo no laburo Es afecto lo mío Che, escuchame Me tengo que ir Chau Anda, ¿estuvo bien el pase? Sí, estuvo lindo Mañana te hacemos mierda No, no